... Yo pensaba, vamos, ya me contarás lo que es la cesta digital. Bueno, pues ya tenemos aquí a Luis Sol de Vila para seguir guiándonos en este camino hacia el crecimiento personal. Luis, ¿qué es esto de que hoy nos vas a desenchufar, si tú eres un acelerador de personas? Mira, porque es tan importante y sobre todo como os voy a enchufar de cara al 2017, en el próximo lunes... Vale, es importante hacer el switch off primero, ¿no? Hoy toca aprender a desconectar y sobre todo como viene un periodo como son las vacaciones navideñas, es importante que aprendamos a disfrutarlas y a desconectar. Vale. No es tanto un tema de cantidad como de calidad. Fíjate, en España a veces tenemos la sensación de que, bueno, pues de que hacemos muchas vacaciones, ¿no? Y es cierto, tenemos... Hombre, somos uno de los cuartos, ¿no? Con más vacaciones tenemos, ¿no? Con más vacaciones, días totales de vacaciones, días laborables y días festivos que nos pagan. Doce. Pero yo ahora estaba pensando, ¿en Suiza? ¿A Suiza no debe ser el paraíso? Vamos a romper mitos, ¿eh? El primer mito, nosotros tenemos suficientes como para hacerlo bien. Hay otros que tienen muchas menos vacaciones y lo hacen mejor porque, fíjate, no es un tema de cantidad, sino de calidad. Y atención, si esta cifra te ha sorprendido, fíjate en esta. ¡Ostras! En Estados Unidos, legalmente, las empresas no tienen por qué dar vacaciones a sus empleados. Es todo un tema de voluntad de la empresa. Bien, o sea, que en España lo tenemos bien para desconectar y ahora es un periodo buenísimo. En Navidad. Claro que sí. Tenemos que aprovechar para después rendir más. Esta desconexión, pero una desconexión que sea de verdad. Porque hoy en día podemos estar en este columpio, en este árbol, en este parque, podemos estar en otro continente, pero tenemos que desconectar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro. Sí, pero no hace falta irse muy lejos para desconectar, ¿eh? O sea, se trata de desconectar la mente. Aquí está. Vale. Y a veces la culpa es nuestra, como empleados o como jefes. Fíjate, el 39% de los trabajadores se mantiene conectado, atención, por iniciativa propia. Pero qué responsables somos, ¿no? Bueno, porque tenemos un exceso, quizá, de responsabilidad. Pero es que, hablando de responsabilidad, nuestros responsables lo esperan, ¿eh? La mitad casi espera que estemos disponibles en cualquier momento. Y además, fíjate, el 38% dice sentirse presionado para responder las llamadas. Es decir, que si me llaman y estoy de vacaciones, no. Yo tengo esa necesidad. Y esto nos permite, o nos impide, perdón, el hecho de descansar a nivel cerebral. O sea, una dieta digital es importante, ¿eh? Una siesta digital es muy importante. Tú le llamas siesta digital, que sería no estar pendiente del correo, no consultar el correo, dejar el teléfono de la empresa en casa y no hablar de trabajo, que eso es importante, ¿eh? No hablar en casa. Exacto. ¿Vale? ¿Para qué? Para beneficiarnos de los tres grandes beneficios que tiene la desconexión. Primero, la estabilidad. Es decir, muchas veces, si estamos tan centrados en el trabajo, esto nos puede llegar a ser obsesivos, ¿no? No, hay que relajar la mente para tener esa estabilidad emocional. Después, hay un tema de autoconfianza. Cuando vuelves de vacaciones, vuelves renovado, ¿eh? Muchas veces hemos utilizado esta expresión. Y hay un tercer beneficio, una tercera ventaja, que es que las vacaciones actúan como elemento despresurizante. Nos releva de tanta presión que tenemos en el día a día y cuando volvemos, pues estamos mucho más presos. O sea, es importante hacerlo porque después, si estamos mucho mejor con nosotros mismos, seremos más creativos, ¿no? Más creativos. Y produciremos más. Y más productivos. Fíjate, hay una paradoja, que es que las vacaciones son un invento de la productividad. A principios del siglo XX, y Henry Ford, el de los coches, fue uno de los pioneros, empezamos a pensar, oye, ¿cómo podemos producir más? Y dijeron, ¿y si trabajamos menos? Y en lugar de seis días, empezaron trabajando cinco. Vieron que pasar de 48 horas a la semana a 40, incrementaba la productividad. Bueno, eso nos va a ver muy bien empresas como Google, que tú la conoces muy bien. Ha sentido la suerte también de estar allí, ¿no? Que allí tienen gimnasios, salas de recreo. Facilitan la desconexión temporal de sus trabajadores para que cuando estén conectados, al final, produzcan más. Por lo tanto, lo que has dicho tú, fuera ordenadores, fuera teléfono, fuera, o al menos fuera de una manera temporal. Yo os diría, como regla, si tienes la suerte de tener una semana de vacaciones, tres días debes estar desconectada totalmente. Vale, o sea, los otros cuatro podrías estar consultando el correo... Solo poco. Solo poco. 30 minutos al día. Vale. Vale, es decir, de una semana de desconexión o de vacaciones, son tres días de desconexión total, y de los cuatro que te quedan, solo 30 minutos al día puedes estar pendiente del correo, del e-mail o de lo que sea. Importante planificarte qué 30 minutos vas a dedicar cada día. Vale. Y fíjate, hablamos de producir, y es que nuestra sociedad ha ido cada vez produciendo más. Esto es la curva de los ingresos, como ha ido creciendo a lo largo desde la segunda mitad del siglo XX. Pero fíjate que el tanto por ciento en la derecha de gente feliz está estable. Lo que te iba a decir aquí, o sea, la felicidad, dijéramos, en eso no hemos evolucionado, no hemos ganado felicidad. Somos más productivos, ganamos más dinero, pero no somos más felices. Pero escúchame, Luis, tú dijiste que eso de ser feliz no era un objetivo... A ti no te gusta mucho hablar de ese tema, que no era un buen objetivo smart. Sí, a mí la palabra felicidad me da un cierto reparo por la poca especificidad que tengo, ¿no? Pero yo creo que si estamos hablando de desconexión y desconexión en tiempo de Navidad, hoy tenemos que utilizar la palabra feliz. Entonces, para mí, si trabajamos para ser felices estas fiestas, ya me servirá como objetivo. Y, como has dicho bien, tiene que ser específico. Y para hacerlo específico lo que vamos a hacer es dar diez tips, diez pausas. O sea, propones que durante esta semana... Hagamos estas diez cosas. O al menos alguna de ellas. Las que puedas. Bueno. Estas diez cosas las pensó el psicólogo americano Steven. Bueno, y me encanta esta, la número ocho, sonreír a personas desconocidas. Pruébalo, es fantástico. Entra en un transporte público, entra en una tienda y recibe con una sonrisa y verás lo que te tornan, ¿no? Y entonces esto te va a incrementar esta sensación de felicidad. Llamar a un amigo que no se ha visto por mucho tiempo, ¿no? Hablar durante más tiempo con los seres queridos, salir a caminar, cuidar una planta o un animal. Recordar cada día cinco cosas positivas de la vida y realizar ejercicio físico importante, ¿no? 30 minutos, al menos tres días por semana. Realizar tareas en beneficio de la comunidad. Dar, dar para luego recibir. Esto lo vamos a colgar, estos diez tips, y como deberes, lo que tenemos que hacer es planificar estas vacaciones y decidir de estos tres días que vamos a estar, si podemos, totalmente desconectados, cuáles van a ser y cómo vamos a repartir estos diez tips en estas horas. O sea, define tus X horas que le dediques a esas de desconexión durante estas vacaciones y sitúa en ellas los diez tips. Momentos de conexión, momentos de desconexión y cómo vas a aplicar los diez tips. Porque el tip del día es Be Water, my friend. Acuérdate del famoso anuncio que dijo Bruce Lee, dijo, sé agua, conviértete en agua, porque el agua puede ser dura, puedes chocar contra el agua, pero el agua se adapta al... Claro, al recinto, donde se... Es que te decía, si la metes en una botella, ¿no?, será una botella, sin una tetera. Es una tetera, por tanto, tenemos que ser vacaciones y tenemos que ser felices estas Navidades. Fluye, porque si eres agua serás Luis Sol de Vila, ¿no?, en tu cuerpo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que a nuestros tipsters realmente les haya servido, ¿no?, o sea, que sí que vamos a desconectar desde ya, es el programa, porque se acaba aquí, el programa de hoy al menos, pero volvemos mañana. Volvemos mañana, pero ojo, el agua no te creas que es casual, lo he hecho palidad esto porque quedan sobras de la cocina. ¿Quieres optimizar el paladar conmigo? Vamos a optimizar. Ahora vamos a ver, que volvemos mañana con un montón de cosas. Estará Toto en Comella, por cierto, con nosotros. Adiós.